El juego es el brinco y a partir del próximo sorteo, que es el domingo próximo, la modificación que va a tener es que cuando termina el sorteo, siempre se realizaba por sorteo aleatorio, 10 sueldos de 2.000 pesos por mes durante un año. Bueno, eso se elimina, no existe más y lo único que cambia es que va a haber, después del sorteo habitual y del pozo habitual que hay en el químico, que ahora es récord, que son más de 55 millones de pesos, a partir de este domingo va a haber un sorteo extra de 4 millones de pesos. Todos los domingos va a sortear 4 millones de pesos y se gana únicamente con 6. Ese es el único cambio que hay. Por lo que tengo entendido, muy por arriba así, el tema de los sueldos es bastante engorroso en el tema administrativo y quedan muchos sin cobrar. Por el hecho de que vos tenés, que sí o sí tenés que venir a la agencia, controlar el número de secuencia, el número de cupón, y más de uno no lo hace. Controla únicamente los números y eso como, si no hay realmente alguien en la agencia, ganador que ya está en esta agencia, en cualquiera sea, está el número, entonces van y lo controlan ahí, pero si no, en las ciudades pasa como que pasa de largo y muchos sueldos quedan. Entonces por ese sistema, ahora van a poner un sueldo de 4 millones fijo. No es acumulativo, eso hay que aclararlo. No es que si no sale el próximo sorteo puede llegar a haber más. Por el momento el cambio es ese. Bien, esas son las modificaciones entonces que va a tener este juego. ¿Este es un juego, digamos, en San Carlos, en nuestra localidad, que mucha gente viene a probar suerte? Sí, sí, sí. No es como el Kini 6. El Kini 6 es el juego que más se juega de los poseados. Pero el Brinco es un juego que es muy jugado porque vale 25 pesos y los pozos son grandes. Y ya te digo, y con tres números salvás el cartón. O sea, no, es un juego que se juega muchísimo. Bien, teniendo en cuenta esto, la situación actual económica en los bolsillos de todas las personas, ¿qué está pasando con los juegos de azar? ¿Vienen, se siguen manteniendo? ¿La gente juega más, juega menos? No, no, esto es muy fácil. Cuando no hay dinero, no hay dinero para ningún negocio. Esto es un negocio como cualquier otro que tiene su gente y los otros negocios tendrán lo otro. Pero no, cuando la situación está como ahora, se siente también. Si bien nosotros hace muchos años que estábamos, medianamente mantenemos un ciento caudal de clientes, como si no te podés quejar, pero se han incrementado muchísimo los gastos, tanto sea en la agencia como en mi casa, como lo que sea, y se siente. Por más que mantengas las ventas, los aumentos han sido muchísimos en los servicios, en todo. Entonces, se nota. Personalmente, lo he escuchado como que más miseria hay o menos dinero hay, más juega la gente. No, vos no podés jugar lo que no tenés. Exactamente. Si esto vos lo hacés como un divertimiento, como un juego, pues lógicamente para ganar, pero no, no. Cuando no hay dinero, es para todos igual. ¿Cuáles son los juegos que más pozos tienen semanalmente? Siempre el Kini 6. Y el Brinco ahora también te digo. Pero diariamente lo que más se juega es la Quiñera, que tiene cuatro sorteos diarios. Entonces, por supuesto que no se juega en todos un montón, pero en la Nocturna las que más se juega, los días sábados donde más se juega. Y después ya te digo, el Kini que sortea miércoles y domingo siempre tiene muy buenos pozos, porque arranca con pozos mínimos de 15 o 20 millones. Entonces, nunca hay menos de 50 o 60. De ahí para arriba y siempre. La persona que viene todas las semanas a jugar, ¿sigue manteniendo eso? ¿Hay personas que han dejado de hacerlo? Sí, algunas han dejado, pero la mayoría te diría un porcentaje muy elevado que medianamente juega siempre los mismos números, se sigue manteniendo. Si esa gente como que no lo quiere dejar por el hecho de que hace muchísimo tiempo que lo juega y hace ese pequeño sacrificio para poder jugarlo. En la historia de San Carlos así, ¿Hubo algunos premios importantes que han salido, por ejemplo, del Brinco, del Kini? No, no, del Brinco y del Kini, premios grandes, te digo, millonarios, no. No. No, no. Yo si me cuento acá, el mayor premio que yo he vendido es de billete de lotería. En la época del 1 a 1, que no me acuerdo en qué año fue, era 500 mil dólares. Exacto. Que hoy sería una fortuna. Ha pasado en otras localidades, y esto es raro, ¿no? Que hay gente que juega y por ahí no va a cobrar el premio. Últimamente ha pasado en un pueblo donde, bueno, no sabían quién era. Esto realmente, en la situación y como estamos hoy por hoy, parece algo impensado, ¿no? No, 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 pero pasa, ¿eh? Pasa porque a veces te digo, acá queda un premio de Quiñela por ahí sin cobrar. Hay gente que está muy pendiente del juego. Y otra que no. Y si no vienen a controlar, o no tienen la precaución de medianamente controlarlo, por ahí pueden quedar, sí, sí, queda en juego. Y en las grandes ciudades, más de todo, viste que más en Buenos Aires, todo eso por ahí aparece por televisión, que quedó tal premio o el otro sin cobrar. Y sí, sí, es verdad. Sí, pasa, pasa.